DROZ CONTESTA PREGUNTAS ESTÚPIDAS 3 videazo de 8 minutos ya vimos el 1 y 2 que lo vimos en un solo vídeo pero este dura 8 minutos así que no lo vamos a ver en... vamos a ver tesoro digo acá en este vídeo así que vamos para allá vamos a ver acá DROZ CONTESTA PREGUNTAS 3 que ya las primeras dos boludo fue vídeos épicos todos hemos hecho preguntas estúpidas si así es la o el que lo niegue miente como humanos alguna vez nos hemos sentido tentados a eso por ejemplo cuando vemos a una persona que se tropieza se desparrata se cae y se desploma contra el suelo nos nace la tentación de preguntar ay te caíste no imbécil estoy inspeccionando el pavimento a ver si me encuentro con tus ancestros los gusanos pero hay gente que abusa me hizo acordar mucho yo una vez hice una pregunta estúpida pero era la época que iba al gimnasio hubo un momento que yo iba a seguir al gimnasio y lo vi a mi profesor que estaba re estresado porque tenía problemas económicos viste y yo lo vi a ganar medio mal humor y cuando yo estaba haciendo pesas pasaba al lado mío y le decía profe te veo mal y me dice ahí sí sí y al rato pasaba y yo para hincharle las bolas le volvía a repetir lo mismo y decía profe pero te veo mal y yo ya como la cuarta vez que le dije como que se enojó y viene y me dice escuchame vos boludo me dice es como que veas a un tipo que anda en moto pierde el control choca contra un árbol estás tirado en el piso hecho mierda todo quebrado y te acercas vos y decís me parece que te veo un poco mal eh es lo mismo no podía verlo boludo empecé a cagar de risa aquí que ingenioso boludo y vos me lo voy a repetir encima me lo voy a decir es como que si un chabón choque con una moto contra un camión está hecho mierda en el piso todo ensangrentado quebrado y vos te acerques y lo veas y le digas me parece que te lastimaste eh una cosa así era ya mi bro no podía ser pesado boludo después de eso lo recorraba y me reía boludo que crack y no es que abuse realmente por estúpida o estúpido abusa porque es un abusador estúpido gran diferencia por ejemplo miren este mail que me llego me pidieron que escribiese un reporte del libro el viejo y el mar ¿lo conoces? si es así escribe uno y mándame lo que lo necesito para mañana por favor dross atentamente bien no sé si han notado en esta foto captura que este pequeño individuo firmó con su nickname y su nombre real arriba por ello pude encontrar fácilmente su dirección de facebook y dentro del facebook vi el país y el colegio donde estudia y una vez en la página web del colegio donde estudia encontré el correo electrónico del colegio nooo 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 Título queridos maestros queridos maestros mi nombre es angel david revilla soy el webmaster de www.dross.com.ar también hago videos en youtube y de manera independiente me pide informarles que uno de sus alumnos el señorito está pidiendo ayuda con su tarea dross es un motorazo y cuando me refiero a ayuda es que pretende que le haga el reporte completo de la tarea asignada por alguna maestra de entre paréntesis informe sobre el libro el viejo y el mar para probar lo que digo envío una foto captura del insidioso correo en cuestión como prueba del delito todo esto lo hago por el bien de espero que en esta acción encuentre motivación para leer tan maravillosa obra del maestro Hemingway reciban un cordial saludos se repuso la gorra acá boludo yo no se me equivoqué ángel david revilla dross al día siguiente por la tarde me llegó un correo electrónico nuevo de mi amiguito jodete eres una jajaja 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 asunto jajaja asunto eres una mierda jajaja 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 perdón por mi risa de mierda boludo les juro que le hay intentado cambiar y no puedo boludo no puedo no puedo esa es mi risa boludo no puedo cambiar jajaja 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 ¿Cómo subo videos y comentarios a mi volk? Vamos a suponer que... La última vez que lloré así fue cuando me atragmenté con una verga y me tocó la campana, boludo, pero... Hace mucho no me pasa eso, boludo. ...la palabra blog bien, porque si no sería demasiado complejo, ya que tu pregunta es una imbecilidad... ...dentro de un meollo netamente imbécil. Se me está corriendo el rímel. ¿Cómo hago para subir videos y comentarios a mi blog? Esa pregunta es tan básica que no sé ni por dónde empezar. Eso es casi, 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 casi como si alguien me preguntara... Dross, ¿cómo hago para existir? ¡Qué neto! ¡Aprende, pedazo de mierda! Así se dice. Dross, harías un juego del estilo Grand Theft Auto. Sí, si quieres también fabrico un cohete para irme a la luna, no jodas. ¡Pues, ¿tú qué coño crees que soy yo? ¡Dios y vaina! ¡Ay! ¡Estoy aburrido! ¡Ay, ya sé! ¡Me voy a fabricar mi propio juego de Grand Theft Auto! ¡A ver! Sí, boludo. ¿Qué harías si nunca hubieras conocido a la gorda ni a la chica Pensi insistiera con quién hubieras estado? Es que, boludo, esa pregunta es re estúpida, boludo. No sabés. O sea, pero... Pero ¿cómo... Pero ¿cómo carajos tú pretendes que yo sepa eso? ¡Coño! ¡Verga! ¡Coño! ¡Verga! ¡Coño! 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 ¡Mierda! ¡Verga! ¡Coño! ¡Verga! ¡Coño! ¡Mierda! Hay gente que cree que soy capaz de predecir el futuro. ¡Verga! ¡No! Esa... Pregunta estúpida, ¿no? ¿Cómo marca la palabra verga, boludo? ¡Me encanta! ¡Coño! ¡Verga! ¡Coño! ¡Verga! ¡Verga! ¡Coño! Soy capaz de predecir el futuro. ¡Mierda! ¡Pero qué ridiculeces me mandan, vale! ¿Dros, podrías recomendarme algún juego de PC2? Yo contestaría eso. De hecho, contesto. Cuando me suelen preguntar mucho en Instagram sobre videojuegos, es un tema que me encanta, así que contesto. Pero bueno, a ver qué dice otros. La perseguida hasta el catre. O acuéntate conmigo y serás madre. De Ubisoft. Ayer pasé por tu casa y sentí un fresco en el pecho. Era la guarra de tu hermana que me meaba desde el techo. Ayer pasé por tu casa y escuché un tiroteo. Cuando me asomé por la ventana eras tú echándote pedos. Un buen nombre de Konami. Ayer pasé por tu casa y me tiraste en un celular. Casi me Nokia. No, no te puedo recomendar ningún juego de PlayStation 2. Aprende a usar Google, la puta madre. Agarra, búscate una de esas revistas electrónicas de videojuegos como GameSpot. Yo recomiendo mucho GameSpot porque son muy severos a la hora de evaluar juegos. Lo que se saque un 9 con ellos es porque es de puta madre. No me preguntes a mí, chamo. Búscalo en Google. Hay recomendaciones de juego, pero a putazos. A putazos. A putazo limpio. Claro, lo que pasa es que lo que uno quiere es la opinión de Dross en realidad. Dross, ¿me das ideas para mis videos? Uy, esta pregunta, boludo. Es que es muy complejo, boludo, dar ideas para un video. Depende mucho de cómo sos, qué cosas te gustan, qué es lo que querés hacer, qué es lo que pretendés. Si querés popularidad o no querés popularidad. Depende, es que depende de tantas cosas, boludo. Esa pregunta es muy boluda, esa pregunta, realmente, boludo. No te doy un carajo. Hay gente que llega diciéndome, ay, grabas, me puedes recomendar juegos para jugar, videos para hacer, cosas que decir. ¡No! Siéntate aquí. Hacer videos o escribir o cualquier otra labor creativa. Es una cosa muy íntima. Sí, sale vos. Es cómo hacer el amor. Es una relación única entre tú y tu musa. Claro, que hay gente que crea día 2 y a veces les sale bien. Como, por ejemplo, los tipos que crearon su pack, lo crearon en conjunto y les salió algo bien. Pero para mí es algo muy íntimo. Es algo, yo y en mi soledad, que puedo empezar a hacer cosas. Y encima me pides que te dé ideas. No, las pelotas. Claro, es que encima es verdad eso. Todo eso se gesta en soledad, boludo. Necesitas tu soledad para crear algo así, ¿no? Un canal y, digamos, ya tenés que tener en mente qué es lo que querés. O sea, no, es pedir consejos sobre eso, boludo. Qué traga verde. Las ideas las tienes que tener tú. Y luego cuando ayudas a esos cabezas de huevos, ve el video. Y en los créditos dice, creado e ideado por mí. El coño de su madre. Dross, no puedo ver tus videos de mi Apple. Ok. El coño de tu madre. El día que yo tenga un iPod es el día en el que yo voy a mover el culo para que mis videos se puedan ver desde cualquier soporte o plataforma de Apple. Hasta entonces, hey, burgueses de mierda. Ay, Dross, no puedo ver tu porquería desde mi iPod. ¿Quieren ver mi blog desde algo que sea Apple? ¿Quieren? Claro, papá. Él en este momento tiene una página de internet, ¿no? Algo así me habían dicho ustedes. Yo no sabía eso. Eso no tenía idea. Pero viendo lo que me escribieron en Dross, contesta preguntas estúpidas, uno y dos, me enteré de eso. Yo no sabía. Entonces regálenme un iPod. Coño, y como esa vaina a mí me llega a la casa y yo me llegué a dar cuenta de que está usado ahí. ¡Ay! 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 Dos, quiero ser partner. Y yo quiero ser leono. ¡Qué bruto mierda! Se dice partner. Partner de YouTube. ¡Partner! Tú no quieres ser panther. Tú quieres ser partner. Compañero en inglés. ¡Partner! ¡Telga! Inteligencia bajo cero. Uy, esto es largo. Hola Dross, un amigo que está conmigo en estos momentos mientras te escribo esto, y yo somos de México. Nos gustan mucho tus videos y artículos y quisiéramos conocerte en persona. No nos gustaría viajar tantos kilómetros en balde hasta Argentina sin antes asegurarnos de algo. Nos dejarías dormir en tu casa. ¿Esto será de verdad, boludo? Será un troleo, boludo. Nos dejarías dormir en tu casa. No, ¿qué va a responder acá, boludo? Venir a mi casa es muy fácil. Ahora, salir es otra cosa completamente distinta. Porque te lo digo desde ya, más nunca van a volver a tu casa. ¿Tú alguna vez has visto una de esas películas donde hay una familia siniestra que tiene gente viva detrás de las paredes? ¿Te acuerdas? Bueno, la vida es igual. Muy buena película. Por favor, les cortamos las piernas a la visita y las tiramos en el closet. Esa película de Isidro se llama Gente detrás de las paredes. Es de 1996, creo, si no me equivoco. Está muy buena esa película. Es muy buena película. ¡Me quemó la onda! ¡Anda a cagar! No, corazón. Nadie puede venir a mi casa. Aparte, me gusta cantar solo. Soy una persona con una misión. No me jodan. Dross, ¿no te gustaría grabarte cantando karaoke? Pregunta. La pregunta educada no es si a mí me gusta cantar. La pregunta educada sería si a ustedes les gustaría que yo siga cantando. Ya me desperté frente a la PC me senté. Exactamente. Aventuraría decir que no. ¿Qué hay de comer hoy? ¡Mierda! Muy bueno, boludo. Muy bueno, muy bueno. Se pasa, no sé. Me encantó, boludo. Me encantó, me encantó. Me encantó, boludo. Jodete, este fue espectacular. Eres una mierda, jodete. ¡Qué chabón! ¿Por qué tiene restricción de edad esto, boludo? ¿Basado en las normas de la comunidad? A mí YouTube... YouTube. Y así, boludo. Tengo la mente y le tengo un huevo frito. YouTube. Lolo, boludo. Decir YouTube en vez de YouTube, boludo. Error épico. A mí YouTube me está haciendo una lluvia amarilla. Me está bañando en pis, boludo. Con estas vergas, boludo. Cada vez que digo una puteada en un video, me lo pone amarillo. Los hijos de mi puta. Bueno, ya está. Yo soy así. No voy a cambiar eso. Mira, Dross, que haga tu tarea, dijeron. Será más sencillo y bien hecho, dijeron. Visita YouTube. Dross, que haga вам disfrut. ¡Veis! 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 ¡Gracias!